Bueno, bueno, bueno... Un momentito... A ver si está todo bien... Si se escucha todo bien... Ahí... Salir, vale... Le damos a salir... Y en principio... Estaríamos en directo... No sé si se escucha bien... Vale... Es que no lo escucho bien, tío... Vale, creo que sí, creo que sí, ya estamos bien... Vale... Pues nada, estamos aquí... En Starfield... Vamos a crearnos a Han Solo... Y... Vamos a darle y vamos a hablar un poquito también... Eh... De la serie de Ahsoka... Que... La verdad es que pinta interesante... Así que nada... Vamos a darle... Espero que se esté escuchando bien todo... Y vamos a darle a la aventura... Quiero decir que yo... Eh... Ya lo dije en su momento... Cuando hice el vídeo de Kotor Remake... A mí los juegos RPG no me gustan nada... Evidentemente los puedo jugar... Pero a mí no me suelen gustar... Eh... Así que ya... Ya veremos a ver qué tal este... Tampoco juego a ningún Fallout... Es que ese tipo de juegos... Eh... Los RPG... O Roll RPG... A mí no me suelen gustar... Pero bueno... Por probar... Ya que este juego... Pues es nuevo... Pues vamos a ver qué nos depara... Esta... Aventura... De... Starfield... Y... He visto muchas cosas como... Que puede ser granuja espacial... Y cuando lo vi dije... Hostia... Pues podemos... Podemos rolear que somos Han Solo... Puesto de minería de Argos Extractors... A ver... Sellado correcto... El oxígeno también... Hazlo de la última vez... Y todo irá bien... Sigue mi única y sencilla norma... Heller... Mi única y sencilla norma es... Haz caso a Lynn... La jefa sí que sabe... Eso es... Hazme caso... La minería es como cualquier otro trabajo... Constancia y precaución... Y te irás con los bolsillos llenos... Al final de la jornada... Exacto... Es como trabajar... En un espacio muerto... Solo que con desprendimientos... Láseres... Y algún desmembramiento... Eres muy útil... Gracias... Se te va a dar bien... Tu primera vez fue... Voy a dejar... Y vamos a ver... Que se escuche un poco... La historia... Por eso me gusta su compañía... Anima a tope... Si... Eso... Y que puedo localizar... Un depósito de helio... A 300 metros... Muy cierto... Es una pena... Que no haya aquí abajo... Solo con los depósitos de metal... Ya pagaríamos nuestro propio helio... Después de esto... Tendremos suficiente combustible... Para... Quiero moverme... Más minerales... Más dinero... Y entonces... Vuelta a empezar... Pero... No más saltos ilegales... En el espacio de la casa varón... Vale... Es como un niño grande... Hay vidas peores... Sabes... Tengo un buen presentimiento contigo... Pocos topos digan tan lejos... Abrazo grupal ahora... O al acabar el turno... Un día de estos... Voy a deshacerme de ti... Heller... Palabras vacías... Vale... Pues... Ya parece que nos vamos a mover... Y... Seguimos a estos... Ahora luego hablaremos también... Un poquito de... La serie de Ashoka... Y también... Hablaremos de... Eh... La nueva galaxia... Que tiene tela, eh... Recuerda topo... La respiración constante... Y nunca te quites el casco ahí abajo... Los procesadores de oxígeno no llegan ahí... Sí... Porque Dios prohibió taladrar la roca con una atmósfera respirable... ¿Por qué me gusta trabajar en el espacio del colectivo Freestyle? Por su regulación... Esto mismo en las colonias unidas sería... Montones de papeleo... Mira este de aquí... ¡Calver! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es un láser, no una maca! ¡Con calma! ¡Benning! Si te pagasen por descansar serías millonario... ¡Al tajo! Sí... Sí... ¡Vale! ¿Qué decimos los topos? Pica sin cansarte y llévate tu parte... ¡Sin excepción! ¡Vamos! ¡A mi casa! ¡A mi casa! Al... Al planeta... Al planeta de... La película Han Solo... Eh... Eh... Donde estaba el sindicato PAE con los... ¿Cómo era el nombre, tío? No me acuerdo del nombre... Eh... Muy bien... Vamos a darle por finalidad... ¿Por qué no vas a... Bueno, también un poquito... Zulus... Un poco Zulus... Pero no me acuerdo del nombre de... De... Del planeta... Bueno, seguimos... Nos seguimos... Vale... Te toca, Topo... Coge un cortador... Y extrae lo que puedas... Vale... Me tengo que hacer a la... A... 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 Vale... ¿Crees que acabaré vosotros? Acabo de pasar por... Un rayo... No pasa nada... Vale... Hay que ir más para allá... Esto es... Esto es... Un silio... Están listos... Vuelve arriba... Vale... Venga... Es la hora... Se viene el... Jaja... Salgo antes de trabajar... Vale... Ya cuando nos... Nos vayan a... A llevar al... Casi al mundo abierto... Ya... Empezamos... Vamos... A hablar un poquito... De Ahsoka... Lecturas, lecturas ¿Pasa algo? No, a no ser que te parezca normal un pico de gravedad Pues sí ¿Ah, sí? Lo que buscamos aparecerá como una anomalía Al menos es lo que me dijeron Vale, ahora ya empiezas a darme miedo Tranquilo, es un trabajo más Más No se gasta, ¿no? No Hostia, que oscuro, ¿eh? Nos estamos acercando Si, si, pon la linterna porque no veo nada ¿Dónde está, Lynn? De verdad, algo huele que apesta en todo esto ¿Dónde está, Heller? Por ahí, creo Vale, tú, te toca Si algo va mal ahí dentro, vamos y te sacamos Vale, vale Ya lo hago yo todo Tranquilo Ostras Siguen siendo raras Eh, no veo nada, ¿eh? Sigue adelante Espera, ¿te tengo linterna? No tengo linterna Hostia, pues voy a tener que subir el brillo, ¿eh? No veo nada, ¿eh? Pantalla Se fue el movimiento Juego Dificulta, ¿no? Hostia, no se puede subir el brillo Punto de mira, sí Marcadores flotantes Controles Signación Sonido Sonido Efectos Hace seguridad Hostia, pues No veo nada, ¿eh? ¿Ves algo? Vale Ya me ha salido Uy, esto, uy, esto Lo tengo que romper, ¿no? Ya la explota Ya me quema la cara Y... Ah, que no No se ha roto ¿Cuánto tengo que darle? ¿Estás cuidando bien o...? Ah, que lo va a tocar Tomo Espabila Para aquí ya me dejarán creer el personaje, digo yo Perdiste el sentido Y vamos a hacer a... Estás bien Mentalmente ya veremos ¿Sabes quién eres? El nuevo fichaje de Argos Extractors ¿Te suena? ¿Te suena esto de algo? Venga Empezamos Vale Hay que pillar a alguien Que más o menos Se lo asemeje Y luego ya le vamos retocando Pero no va a haber ninguno, ¿verdad? Pues creo que lo único Uff Es que tampoco, tío No Ay, mierda No quería esto Pues el único va a ser el... El del pelito este, ¿no? Este Y ya le vamos retocando Vale Tono de piel Porque así Pelo Importante Hostia, los pelos, macho Este Este podría parecerse al color de pelo Vamos a ponerle ya Pero es que Han Solo lo tiene más oscuro, ¿no? O lo tiene casi castaño En esta imagen que estoy viendo Se ve un poco castaño Pero claro, es que este pelo No sé si este pelo es... Hostia, macho Estos pelos Hay un pelo más largo Pero que sea más... No parece Pues creo que lo único Así más o menos Va a ser ese, ¿eh? Este Este es Y vello facial ¿Se le puede quitar? Color de vello facial Ojos ¿Ojos de qué color los tiene a Han Solo? Los tiene azules, ¿no? ¿O cómo los tiene? A ver Las cejas Frente Bueno, esta no se va a ver La nariz ¡Hostias! Esta es una nariz que se podría parecer Un poquito Esta, esta Las orejas, pues Tampoco se las van a ver mucho Así que Las mejillas Las mejillas las tiene pa' dentro No sé si Así, ¿no? Las tiene así más o menos La boca Hostia, la boca La boca Es que no sabría decir Esa no Esa no Vale Dientes Vale, nada Mandíbula La mandíbula La tiene fina Lo que en la barbilla Así que hay que Cuello Cuello Dermaestética Mira, ¿esto qué es? No sé, pero me han cambiado el color de... Temperaturas, cicatrices, formas faciales Hostia Hostia Hostia, es que se notan muy bien, eh Las ojeras Vale, tatuaje No Mejillas No entiendo lo de las mejillas Pero vale Base de lápiz de labio No, no Enfasis Enfasis Es que no sé Sombra de ajo Superior No Delineador No Suciedad Nada Claro, pero se puede... Vale Definir Ah, vale, vale Aquí, aquí Eh... No Más para abajo Más estrecho Los ojos Más para allá Complexión Complexión Biométrica No Esto no era El pelo Creo que vamos a cambiar el color Si hubiera este color Pero más oscuro, tío ¿Este? Este puede ser Es que este es muy clarito Es que este es muy clarito Y este es muy claro Hostia, este... Este es... A ver Veo funcionar Vale 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 Orejas Nada Mejilla Yo creo que lo vamos a dejar Así Tampoco Es lo máximo Que se puede No sé Yo no soy muy bueno Para hacer personajes Así que Yo creo que Vamos a seguir A ver Duelista Esto lo tengo que elegir ya Chef Gran hoja espacial Se puede elegir No Gran hoja espacial Gran hoja espacial Xenobiólogo Transportista Soldado Yo creo que gran hoja Porque contrabandista No hay, ¿no? Cazabestia Cazarecompensa Cidera Contrabandista No gaste No, 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 no Tío, aquí faltaba Un contrabandista Cazabestia De artista Cazarecompensa O sea, es que Realmente Han Solo No es un cazarecompensa Bueno, realmente sí Pero Solo de cosas Pues creo que vamos a hacer Gran hoja espacial Debido a La popularidad De estos Sistemas Colecciones Se suele considerar Esencialmente Como familiarizando Con este tipo de armas ¿Lo ves? La pistola Esto Es que le pega O sea, le pega A la gajada sola Tuve espacio Número de personas Con certificación Para pilotar Diferentes tipos de nave Esto está bien también Sí Yo creo que vamos a hacer Gran hoja espacial Y Rasgo Rasgo En busca Esto es muy de Han Solo Extrovertido Es muy extrovertido Han Solo Ídolo Ídolo Venerado Yo creo que le quedaría bien A esto Rata callejera De neón Eso ya es demasiado Colorado de Frestar Capataz No, yo creo que va a ser Ídolo venerado Sí Y Eh Vale Nombre Han Solo Uy Vale Conf Eh Pero nombre ¿Qué es esto? El L Vale El ¿No? El Y confirmamos Casi me había olvidado De tu solicitud Puse una nota En tu archivo Vamos para allá Persona problemática Bueno Tienes la muestra El cliente está de camino Luego nos pagarán a todos ¿Te acuerdas de algo? De lo que pasó Eh Había como una luz Y una música Un resplandor Y hace pum Eh No sé Eh Era increíble Como un sueño Una visión Entra en un túnel Y todo se desvaneció Vale Vale Y todo se desvaneció ¿No? Ah Bueno Eso facilitará el pacoleo Y tenemos lo que vinimos a buscar Toda esta movida Por esa estupidez No parece gran cosa Da igual lo que parezca Vale más de lo que ha producido Esta mina en un mes Estaremos Mira quien viene Pupip Vale Si yo lo que tengo miedo Es de las Ahora tengo que hablar El cliente está aquí Vamos Se aproxima nuestro contacto De constelación Espera ¿El grupo de exploradores? No me voy a poner en tercera Pensaba que eran de coña Pues no Eres demasiado joven para saber Eh Solo digo lo que se comenta de ellos Vamos Me apuesto a que la mitad de la plantilla Ni cree que exista La mitad de la plantilla No cree que la tierra exista Ah Que no está publicado en YouTube Un momentillo YouTube Studio Pensaba que había ya publicado Lo de estar en directo Ahí Contenido Bueno vamos a seguir Mientras Y le damos ya En vez de privado Es que estaba en privado Hombre Oculto No No tienes buena Publicar Vale Hay que seguir Ahora el tipo Esto ¿no? Vale En principio Ya estaría en YouTube Puesto de que Estoy en directo Vale Vale Esclusa Ponte el casco Vale Ah vale Que se puede más así Vale ¿Y cómo se pone el casco? Vale 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 Selecciona la categoría Cascos Estoy perdido Inventario Cascos Equipado ¿No? Vale Esta Por aquí ya he visto Un poco De que iba la cosa No mucho Pero Algo Eso sí Voy a intentar ir A por la historia A no desviar Adiós Ahora sí Que esta nave Me la dan También he visto Que si me quito El casco Me muero Vale ¿Qué nos cuentas? Ah vale Hay que hablar Y este es El vasco Quella mina De Bindi ¿No? De abajo Como esto Como esto Un contrato De minerales Raros Ahora tienes gustos Más sofisticados ¿Eh? Bueno ¿Has encontrado algo? Eso es la típica Placa base De una dada Sí Ah sí ¿Y todo salió Bien? Como cuando cogimos Esos Minerales En Bindi En Casal Y no Barrett No fue bien Se desmayó Tras extraerlo No se acuerda De lo que pasó ¿Es eso verdad Vaquero? ¿Tuviste un viaje? Eh... Podría manjar así Estoy bien Nada que destacar ¿Cómo se hace Si eso Podríamos llamarlo así Fue guay ¿Eh? No es la mejor forma De adentrarse En los misterios Del espacio Pero oye Yo también Lo sufrí Mira Si me das Los créditos No me importará No ver esta cosa Ni verte a ti Nunca más Por eso Me caes bien Los negocios Bueno Barrett Los estalleres De la front 10 Indican Que cada vez Se acerca rápidamente Desde la órbita Vaya Pensaba Que les había perdido Vale Ah que se salta Con la I Madre de Dios Es la primera vez Que salto con la I ¿Qué es eso en un juego? ¿Coger? Vale Y me lo tengo que equipar ¿No? ¿O cómo va esta? ¿Me puedo cargar con esta? No Esto es solo para mi medida Es solo para mi medida ¿No? ¿Vale? Tengo bien Inventario ¿No? Inventario Armas Lo tengo que Equipar ¿Puedo coger arma? Dime que si Perfecto Vale Vale Saquear ¿no? Transferir a recoger todo lo que tenga esta gente créditos créditos ha hecho de combate ¿no? ¿verdad? y este que deja vale, no ha dejado nada de inventario traje de minería si me pongo esto ¿qué pasa? hay una exclamación ahí que puede ser que si me la pongo a lo mejor se revela a toda la gente ¿no? ¿verdad? así que tampoco me han dado el casco vale pues hablaremos con esta gente no está mal teniendo en cuenta la presión tú extrajiste el artefacto ¿no? así que las viste las visiones digo vendrás conmigo a constelación ahora formas parte de esto si me sacas de esta maldita luna cuenta conmigo maravilloso vale no barret ni hablar ¿crees que te vas a largar sin más después de todo este desaguisado? ah ya es verdad yo se he puesto en la lista negra de la flota carmesí ¿qué te parece esto? yo me quedo y aquí tu topo va en mi lugar eh 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 ya sé ya sé pero que ahora la mina ya no es su vida en cuanto tocó la roca algo cambió y ni se te ocurra decirme que no lo notas vale trato hecho vete de aquí topo te esperan grandes cosas eeeh si le decimos esto ah yo creo que no se lo diría gracias antes de que te diga alguna impertinencia bueno ahora que hemos zanjado eso vasco llévale a la logia no os desviéis si no es absolutamente necesario ¿vale? protocolo índigo índigo ¿otra vez? muy bien ah y llévate esto te será de utilidad ahí fuera y también da la hora un reloj vaya fíjate el reloj te queda perfecto bueno ¿qué dudas tienes? técnicamente no es mía consideralo un préstamo vasco mantendrá el rumbo además estoy haciendo una excepción porque vas a contar a constelación la visión que tuviste esa es sin duda la pregunta del millón de créditos y constelación puede encontrar la respuesta con tu ayuda solo van detrás del botín como todo pirata que se precie y yo tengo reputación de ese seré yo coleccionista de botín ¿por qué me envías a mí? ¿no sientes curiosidad por el espectáculo de luces y música que viviste? ¿saber por qué solo te afectó a ti? por si no te has dado cuenta nadie más ha visto ni oído cosas desde mi punto de vista constelación necesita ese artefacto pero también a ti este misterio se hace más grande a cada paso que damos y tú ya formas parte de él ese es el problema de los sistemas colonizados es demasiado fácil dar todo por sentado mientras todo el mundo juega a la política nosotros nos adentramos en lo desconocido cartografiamos la inmensidad del espacio sin nosotros la galaxia no es más que una gran sala con las luces apagadas y ya está ¡eh, Vasco! ¡no dejes que se cargue mi nave! parece que ahora comanda la frontiera aquí está nuestra nave y vamos a intentar conseguir una nave bastante grande porque he visto que puedes conseguir naves y... yo estaré en el muelle externo de robótica vale, botiquín lo pillamos vale y... se sube aquí, ¿no? embarcar vale por aquí hay cosas esto es para llevarme un valor 55 a la taza como dice Maren es tan fácil como aprender a montar en mi hostia el Shawwitz tiene de valor 75 madre de dios ¿de qué está hecho? ¿de oro? una ganzúa o sea creo que me lo voy a tener que llevar ¿esto qué es? chunks de manzana el taladro ¿qué es eso? porque todo esto estoy pendiente porque todo esto se podrá vender uy camisión ¿qué leches es un camisión? ah, vale camisión pero esto me lo puedo esperad ¿me lo puedo poner esto? hostia esto es de locos o sea si yo lo cojo esto y le doy el inventario me lo puedo poner claro pero aquí el camisión el pijama hostia pues está muy guay eso de que te vayas encontrando cosas y te lo puedas poner vale el casco este también te lo puedes poner supongo que sí ¿no? a ver sí no me uses pues tarde lo he usado y aquí había más cosas ¿no? una caja de caja de tierra hostia ¿cuánto vale? había algo que valía 500 ¿qué era lo que valía? 600 no juego al béisbol yo creo que esto lo voy a vender ¿eh? no juego al béisbol y tengo ganas tengo ganitas escudos listos el resto depende de usted cuasco te voy a llamar Chewbacca levanta ah no levantarme yo vale despegar a ver vamos vamos primer lo grito sal del espacio por primera vez vale ahora que estamos en órbita sería conveniente probar todos los controles y los sistemas por asegurarnos de que no estamos al fondo de un fallo catastrófico puedo ser de ayuda en todo el proceso o si ya tiene experiencia como piloto conecte todos los sistemas y pongámonos en marcha vale usa para asignar el sistema de nave usa para asignar energía puedes omitir esto es un poquito como Star Wars Rescuadron ¿no? le puedes ponerle en los sitios que quieran más potencia o no vale pero claro cada sistema de la nave necesita energía la administración de esta la controla usted repasemos los motores vale activa tal es usted aceptable como piloto le son familiares las tácticas de combate lo digo porque esta nave de la flota carmesí trae sus armas preparadas vale llevo jugando a Battlefront tropecientos años creo que este va a caer más fácil que yo que sí el armamento láser es especialmente eficaz vale vale disparate mantenga la nave eficaz de entrada para fijarla y disparar un misil del dirigido ¿cómo? el enemigo se ha quedado sin escudos el armamento de protección es ideal para dañar el casco en este caso y ahora me puedo acercar ¿no? ha sobrevivido a su primer asalto en nave esperar y esto lo puedo saquear ¿qué ha pasado? en busca de piezas y otros materiales tendrá que acercarse antes de poder acceder a los restos ¿ya lo ha hecho? ¿o hay más? espérate dos naves más de la flota carmesí han saltado a nuestra posición ¿cómo lo haces? ¡eh! ¡eh! eso sí la nave esta es lenta ¡sor gravitacional dañado! ¡nos podemos subir! ¡tamos! ¡acabaré contigo! van a ver cuando quieras bueno bueno creo que me está dando la vuelta y creo que se puede hacer comercio con naves la hostilidad de la flota carmesí ha sido mucho mayor de lo esperado a este paso las posibilidades de que sus naves no cesen en su ofensiva ponen en peligro nuestra misión en resumen buscan la frontier y no piensan detenerse debemos ocuparnos del capital local de la flota carmesí hostia si que nos hemos alejado del otro no sé lo que he pillado pero vamos a fallar pulsa para abrir el menú y mapas terán y hay que ir a la luna esta y hay que aterrizar aquí establecer rumbo a crit viajar vale bueno más o menos me adapto a esto yo como digo no he jugado ningún fallout nunca ningún juego de betesda que sea así rollo la instalación abandonada con nuestro capitán de la flota carmesí está en la superficie no vea se puede poner así la nave creo que hay que hacer otra vez el viaje ¿no? aterrizar se pone ahí abajo Han solo es que estoy al nivel 1 solo ¿no subió o na? supongo que habrá un logro de que seguiré sus pasos de ahora en adelante de que te voy a la negociación vale es levantarse ¿no? nos levantamos y ya esto ya sí que creo que es un poco mundo abierto y vamos a hablar un poquito ahora de la serie de Ahsoka porque nos han presentado la nueva galaxia y hay muchas teorías tengo que hacer algo aquí tengo que hacer algo aquí porque me pone que tengo que estar aquí ah mira te saca directamente de la nave pero claro es que me pide que suba aquí no entiendo a ver la misión encárgate del capitán de la flota que me si viajar pues menos mal que estos los viajes rápidos porque si no vale creo que ya puedo salir de aquí ¿no? o como va esto vale ya no me pone vale 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 sacamos también había visto que hay jetpack vale muy bien ¿y ahora? de acuerdo con el estadio las instalaciones de investigación abandonadas pues eso hay muchas teorías de que de Filoni lo que pretende hacer para no pisar a la nueva trilogía a ver pulsa escane mira esto es material entonces hay que poner esto hay alguna forma de poner no las ranuras no bueno eso ya cuando tenga eso ya lo haré pues la cual de Filoni lo que pretende hacer o lo que está intentando hacer es intentar ramificar Star Wars en 2 por poneros un ejemplo esta nueva galaxia podría hacer evitar la nueva trilogía o sea todo lo que tenga que ver con las secuelas Rey Kylo Ren y todo esto y puede ser que tengamos un nuevo universo y no solo un nuevo universo en el cual a lo mejor en ese universo o en esa galaxia no existe la fuerza podría ser una opción también o que haya un enemigo muy distinto o traer cosas de Legends que sean no sé cómo decirlo que no que llevan mucho tiempo sin sin estar en el canon por poneros un ejemplo la vuelta de los Youth and Bone los Rakata Prime podrían estar ahí de forma como que sobrevivieron yo que sé otras cosas como Mara Jade puede ser que nos introduzcan a Mara Jade desde allí como que en vez de ser la mano del emperador pues es la mano de derecha de Throne y que luego cuando lleguen aquí pues puede ser que los Luke y Mara Jade pues se encuentren esto casaría bien o no casaría bien porque Luke en esta galaxia no tiene no tiene un hijo porque en los niños expandidos sí que lo tiene que es Ben era Ben no era Ben que no vino o no ahora no me acuerdo era Ben creo que sí creo que era Ben que no había el hijo ahora estoy dudando bueno pero muchos elementos creo que se llamaba Ben el apellido creo que sería no sé si era Ben Skywalker o no no me acuerdo pero eso podían traer muchos elementos distintos a mí a la poca la poca vale me voy a llevar todo mochila de rescate no 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 quiero hablar no quiero hablar lo siento vale aquí por aquí no hay muchas cosas de valor ¿no? y es eso podrían traer muchas cosas del universo expandido o de Legends a esa nueva galaxia y creo que sería un nuevo Star Wars a lo mejor en las naves son distintas son nuevas naves o sea no las típicas que ya hemos visto todo el rato como como el ala X o o o las naves imperiales a lo mejor hay un enemigo peor o hay un Sith ahí que llegó ahí porque tal 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 estoy escuchando cosas hasta que te mate no hay nada por aquí de valor ¿no? ¿esto es un arma? ¿o qué es esto? es un arma ¿no? Grendel una pistola valor 35 una maceta te puedes llevar de todo aquí no se puede entrar ¿no? vale seguimos ¿cómo es el ataque? ¿el ataque cuerpo a cuerpo cómo se hace bien? bueno da igual me quemo me quemo me quemo no sé si debería haber gastado ni una la verdad ¿eh? es una lástima que la exploración requiera tantas muertes ¿me regenero solo o no me regenero no me regenero ¿verdad? vasco ha huido y ¡vamos! ¿vasco dispara? he localizado al enemigo en contacto en la alta probabilidad de fuertes humanas vale ¿qué tenemos por aquí? un hacha no sé qué me dudo que el enemigo vuelva es verdad tengo otras armas ¿no? tengo cuatro botiquines y ya he gastado tropecientos que era lo que quería armas armas ¿no? mira aquí tengo un arma la voy a poner ¿cuántas balas tengo? bueno hay que seguir por aquí ¿no? ¿o por dónde? botiquines hay muchos botiquines por aquí hay muchos botiquines por aquí ¡eh! 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 ¡ah! ¡por qué dispara abajo! subimos 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 que metería legendaria ¿eh? ¡eh! no me pagan los suficientes ¡eh! ¡eh! no se lo vería Va a haber un momento en que estaré lleno en el inventario, ¿verdad? Vale ¿Y hay que subir por aquí, pues, eh? Detecto una caja fuerte en las cercanías ¿Cómo? Podríamos usar su contenido Una caja fuerte Vamos a morir Vamos a morir todos El repetido de comunicaciones está destrozado Toda la habitación No podemos pedir ayuda Oigo a los romorfos rugir en alguna parte Y a más gente gritando ¡Horromorfos! 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 ¡No entiendo como va a estar! ¡Horromorf! ¡Horromorf! ¡Suscríbete! 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 Pues no sé... ¿Puedo pasar de la caja fuerte? ¡Suscríbete! Y sobre el episodio de... de Ahsoka... me ha gustado mucho el momento... del episodio final... o sea, de la parte final... y... en el próximo episodio... estaría guay... no sé si va a pasar... pero estaría guay que... mostraran un portal... en el que veamos... en el mundo entre el mundo... mientras la está hablando Anakin... veamos un poquito... cosas de las películas, ¿no? en momentos... ¿La Frontier tiene a otra persona al mando? ¿Trabajas con Barrett... o le has quitado las llaves de la nave... a sus frías y cadavéricas manos? ¡Ja, ja, ja! Barrett nos da igual... lo que nos interesa es la nave... todo grumete de la flota... está al tanto de la Frontier... de los tesoros que Constelación... guarda en sus ancares de carga... el botín de un centenar de planetas... una afirmación... parcialmente correcta... La Frontier... ha visitado muchos planetas y lunas... pero... lo único que albergan... sus hangares de carga... son piezas de repuesto... polvo... partículas de comida deshidratada... y un tipo de hormigas... Me da igual que Barrett haya programado... a este robot... para decir tonterías... esta nave será nuestra... ¿acordamos que no estamos de acuerdo? De estar aquí... Barrett estaría orgulloso de usted... por formular tal pregunta... Mi respuesta... es no... Por nada... no me dejan otra... ¡Abrir fuego! que esté programado para el combate... pues... que esté preparado... a ver... no tengo balas... no hombre no... armas... ¿Esta tiene balas? ¡Ay no tengo balas! ¡Vaya! Es que... que arma usa... la pistola... ¡Ey! ¡Tampoco tengo balas! ¡Gracias Vasco! así me gusta... hostia... no tengo balas de nada... Hay alguna forma, como se consigue las balas Mirate, hay que poner el hacha Esto es demasiado No, no te voy a ir a cazar Eso, pues no se me cago ¿Esos son enemigos o qué son? Helio Son enemigos Pues... tengo un problemilla, eh Tengo un problemilla porque balas Balas, 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 balas Esto tampoco tiene Ah, esto sí que tiene un poco Lleva la nave ¿Qué ha de? No sabrán llevar la nave, ¿verdad? Esto es real Me acaban de... ¿Qué hago? Si es que no tengo muchas balas Ahí balas Por aquí, tío Extintor Es que encima vida tampoco tengo muchas Y bajar por aquí ¿Cómo está la cosa? Vasco, vas a tener que atacar tú, eh Vale, voy a ir Vamos, vamos Hay que ir a la nave, ¿no? Yo voy a pasar a esta gente, eh Y yo voy a lo mío No, mierda Me estoy quedando Creo que el vasco se ha quedado ahí, eh Doy por el hecho que hará teleport Y llegará aquí No Vale, vale Pensaba que me habían robado la nave Ya digo, ya Se acabó la historia ¿Eso qué es? ¿Un trilobito? No Pues parece Qué feo ¿Ves? Ya está aquí el vasco Es que es un vasco O sea, es que no sé Vale, pues subimos, ¿no? Subimos Comandante Para llegar a la logia Tenemos que saltar al planeta Jemison En el sistema de Alpha Centauri Y luego aterrizar en la ciudad de Nueva Atlántida No se preocupe Se habituará a todo esto en breve Vale Vamos a despegar, ¿no? Despegamos Y una vez despegamos Ya hacemos el viaje rápido Hasta el planeta Vale Y el planeta está Para allá Misión ¿Ha sido un viaje rápido al hiperespacio? Esto mola, esto mola Alpha Centauri ¿Y puedo aterrizar también? Nave Frontier Le habla la seguridad de las colonias unidas Mantenga el rumbo Y prepárese para un escáner Vale Solo queremos que haya paz Vale Scáner completado No se ha detectado contrabando Permiso para aterrizar en Nueva Atlántida Gracias Vale Creo que es más rápido A ver si hago el viaje rápido Hay que ir a Nueva Atlántida ¿No? Es aquí, ¿no? ¿O dónde es? No Es aquí Aquí arriba Aquí Nueva Atlántida Y... Ay, creo que ha aterrizado mal, ¿verdad? Creo que ha aterrizado mal Bueno, nivel 2 Y viendo un poco cómo está la trama en cuestión de Chrome Yo creo que Chrome Va a... A venir Más que nosotros Ir a la gala Me da la sensación Porque si no tienen en el mapa ¿Qué sentido tiene Para llegar a Shoka y Sabine A... A dónde está Cerón? O sea No es donde queríamos, ¿no? No... No... Eh... Aquí Yo creo que es eso Y que cuando veamos el momento de... De Anakin y Ahsoka Molaría que viéramos algo de las películas, ¿no? Como que... Algún recuerdo O algún momento de las películas De las recuerdas O incluso a lo mejor Momentos Entre Ahsoka Y... Eh, un momento No le he dado A ver A ver si estoy yo loco Viajar Nueva Atlántida Vale, viajar Eso Un momento Yo que sé De Clone Wars La primera vez que... La primera vez que... Que vemos a Ahsoka Ese momento En Kriptop Si sale eso Lloro, ¿eh? Lloro Yo... Si sale ese momento En el que Ahsoka Sale de la nave Y están Ewan McGregor Y... Y Hayden Christensen Recibiendo a Ahsoka En Kriptopsis Eh... Eh... Yo no sé, ¿eh? Me levanto de la silla Y aplaudo, ¿eh? Vale, salimos Y yo creo que a Throne No sé si lo vamos a ver mucho Dejame adivinar Dejame adivinar Otra vez Espera, aquí me puedo quitar Aquí me puedo quitar Las cosas, ¿no? Trajes espaciales Quitamos Y vamos yendo para allá Vale, ¿y cómo se oculta el arma? Inventario Armas Vamos a quitar el arma Vale Yo supongo que si voy con el traje pirata Eh... No voy a poder estar por aquí Creo que me... Me perseguirán Este es el transporte De Nueva Atlántida O TNA Eh... Sí, vamos Porque en teoría todavía queda Eh... Una temporada más De The Mandalorian No sé Cómo Leches De Filoni Va a intentar evitar Eh... Las secuelas, ¿eh? El episodio 7, 8 y 9 Y toda la parafernalia esa No sé cómo van a hacerlo Pero... Lo tiene muy complicado, ¿eh? Vale ¿Y cómo voy hasta allí? El agua proporciona cierto placer estético O eso me ha contado Barret Nueva Atlántida Recurre a la hidroeléctrica avanzada Para conseguir casi toda su energía Bueno, buenas Es mucho pedir Vale, vale Muy buenas Buenas Aunque estemos en una ciudad De las colonias unidas Constelación Siempre ha sido Una entidad Neutral Hemos llegado La logia La puerta principal Debería abrirse Si le muestra el reloj Que le dio Barret Les he enviado un mensaje A los demás miembros de Constelación Nos esperan dentro Comandante Estarán todos en la biblioteca Justo al entrar Si Barret estuviese aquí Seguramente le diría Que ahora por la parte de algo Y que espera que este lugar Se convierta en su hogar Ah, ¿se puede abrir? Ah, requiere llave Está cerrado Pero esta zona es muy Dishonored Dishonored sí que los he jugado Y me parecen juegazos Ojalá saquen un 3 Pero... Bueno, sacaron El 1 El 2 Y una... Y una... Spin-off, ¿no? Creo Yo juego al 1 y al 2 Y está bastante chulo Los Dishonored Es que ya lo he dicho Ya lo he dicho Los juegos de sigilo A mí me encantan Todo el tema Es que intercede Corre con todo ¿De qué tenemos visita? Te damos la bienvenida A Constelación Tenemos mucho de qué hablar ¿Te importaría explicarnos Qué le ha pasado A nuestro amigo? ¿Por qué tú estás aquí Y él no? Primero, ¿quién eres? Sara Morgan Presidenta de Constelación Eso significa que cualquier cosa Que hablaras con Barrett Me concierne Ahora ¿Podrías contestarme, por favor? Eh... Nos atacaron Pirates ¿Pirates? Vasco Corrobóralo Todas las afirmaciones Se atienen a los Hechos Ah, qué típico de él Barrett Le da nuestra nave Y nuestro robot A la primera persona Que pasa de esa cuadrilla De mineros Que ha empleado Walter Y si no hubiéramos insistido En instalar Esos protocolos De emergencia Te garantizo Que esta persona Estaría a mitad De camino De neón Pero no ha sido así Está aquí Con el artefacto Gracias, Mateo Centrémonos en lo que Tenemos delante ¿Os parece? ¿Qué ocurrió Cuando fue extraído? ¿Alguna persona Vio algo? ¿Oyó algo? Mmm ¿Cuántas personas? Hubo luces Y música Venga Si este es el mayor Misterio del universo ¿Por qué no podría Formar parte Del misterio último? Caballeros ¿Podemos centrarnos Por favor? No es Creo que es De que probemos Bien 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 Veamos Sabemos que los artefactos Reaccionan entre sí Las cartas que ya tenemos Se mueren Y si alberguemos esta nueva A las dos Que ya lo hemos conseguido El artefacto Corren esta mesa de aquí Siga de esta mesa Caballeros Es como el suelo Y mira que al principio Pensábamos que solo Había dos de esto Madre mía Eso es Están reaccionando Mirad como se unen Si veis esto Lo hizo un mago Ningún material producido En los sistemas colonizados Puede hacer eso Ninguno Está guay Tranquila chica Te va a dar un infarto Yo me voy Adiós Estos locos Hasta luego Adiós No me puedo ir más No es que quiera romper la magia En el momento Pero ¿Qué vamos a hacer Con nuestra nueva amistad? Ajá La magia ¿Quieres ponerte a trabajar? Ver si la exploración es la vida Que deseas llevar En este pequeño universo nuestro Vale me apunto Deberías tomarte un tiempo Para instalarte Presentarte a todo el mundo Algunos de los miembros No están aquí Pero los acabarás conociendo Ven a buscarme Cuando lo tengas todo listo Vamos a salir de viaje Para que te metas en harina Y toma Creo que te has ganado Una recompensa Por traernos el artefacto Además de créditos ¿Qué te parece Si te damos una mochila Con funciones propulsoras? La vas a necesitar Gracias Eso sí Ten cuidado con los chichones ¿Con los chichones? ¿Cómo que con los chichones? Bueno ¿Nos ponemos manos a la obra? ¿O aún no hay algo así? Manda otro logro Y aún necesito El otro problema ¿Qué constelación? ¿A qué autodidicáis? La agente de la constelación ¿Qué sabéis sobre los artefactos? No mucho Pero ya los has visto No hay que ser un genio Para darse cuenta De que nos enfrentamos A algo extraordinario Sea lo que sea Tendremos que averiguarlo Es nuestro trabajo Pues vale Vamos a ponernos A investigar a la vieja usanda Los artefactos Son relativamente inertes Una vez extraídos de la roca Lo que significa Que la gente puede pasar al lado Sin saber lo que son He avisado a mis contactos Por si encuentran objetos extraños de metal Normalmente hay mucho ruido Pero una ayudita De la vanguardia de las TEU Suena promedio Yo creo que haremos una misión más Y ya terminaremos El directito ¿Cómo te las apañas? Y que descubres más sobre nosotros Y a ver ¿Qué tal? Seremos un equipo Hasta que encontremos un artefacto O nos quedemos Sin pistas que seguir Sara quedará fijada Como tu seguidora Si continúas Bueno ¿Y qué saco yo de esto? ¿Un sueldo de constelación? Además de la nave El robot Y un sitio En el que quedarte gratis A ver Fijanselo Compañera Por no mencionar Que podemos conseguirte Un traje adecuado Somos exploradores Tenemos mucho equipo a mano Para esas cosas Cuanto más trabajes con nosotros Más equipo podremos compartir contigo Bueno Pues he entendido Veamos en la oficina De reclutamiento de la vanguardia Donde trabaja mi contacto Escucha Me da igual Lo que fueras en el pasado O lo que hagas Cuando estés fuera Siempre que no traigas A los guardias De las CU A nuestra puerta Cada miembro de constelación Actúa por cuenta propia ¿Entendido? ¿A qué te refieres? ¿Te da igual Que robe algo Siempre que no me pillen? Me refiero A que constelación Tiene varios miembros Que no siempre Han estado en el lado Correcto De la sociedad Uy, uy, uy Son roguen Son roguen Son roguen Si te unes a nosotros Te comprometes con nuestra misión A cambio Te damos la libertad De usar tus propios métodos Entendido Bien Vamos a dar una vuelta Por Nueva Atlántida ¿Te parece? Perfecto A su servicio Espero que no te hayas arrepentido Sabía si hay otra organización Quiero unirme Podrías haber hecho cualquier cosa Así que para mí Es crucial Bueno, nos vamos de aquí Me hace gracia porque me ha dicho Voy a enseñar tres instalaciones Y no viene detrás de mí Que raro Pero nada Vamos para allá Vale ¿Y cómo se llega ahí? La cosa es que antes de ir al planeta A la nave que diga Tengo que Si me tiro al agua Moro Es que creo que hay que ir para abajo ¿No? Ah, sí Está aquí Te referirás a mí Te referirás a mí Vale, hay que entrar aquí A la UC Hola, buenas Con qué exploración espacial ¿Has pensado alguna vez En unirte a la vanguardia? Ayudar a las colonias unidas Ganarte unos créditos Conseguir la ciudadanía Es que Si me uno Es lo mismo Es lo mismo que lo otro O Excelente Hablo bien Recuerda, John Le necesito de vuelta En cuanto le hayas puesto Ese modelito Tan molón Tranquila, Sara Que no me olvido de ti Ni de nuestros asuntos De después Te lo prometo Ve a la sala de orientación E inscríbete ¿Algún problema Con el examen? No, vale Quiero que Una buena oferta ¿Te refieres a los...? Eh, no, pasa Muchas gracias por todo Ya, hasta luego Vale Quiero ir a la misión ¿Dónde está la misión? Eh... ¿En el ascensor? ¿Abajo? ¿Hay que ir al ascensor? Sí ¿Qué necesitamos? Eh... Buah, ¿dónde es? Supongo que será En el último de todos, ¿no? ¿O no? No No es el último de todos Ah, ahora me lo marca Perfecto Bueno, vamos ahí A ver A ver A ver Puerto espacial Yo la cosa es que Todo el mundo Da por hecho Que Ezra Está vivo Pero... Y si no He volado por casi Todos los sistemas Colonizados En toda clase De naves Y aún así Me sigo mareando En el TNA Vale Ah, vale Aquí, vale Pues claro Yo había pensado Una de mis teorías Es que... Siempre me ha gustado Es que Es que Strong Le va a decir Que... A Sabine Que... Que Ezra Está muerto Entonces ahí Pues... Como no tiene El poder de la fuerza Pues... Por la rabia De que... De que supuestamente Está muerto Ezra Eh... Yo creo que... Despertará la fuerza En ella Es muy típico En Star Wars Y supongo que Que pasará eso Así que... Es una de mis teorías A ver Subimos Y hay que ponerse el traje A ver Vamos a ponerlo El traje El trajecito Tengo el casco También ¿No? Lo he puesto Y aquí no hay nada ¿No? Aquí Subimos Vamos a subir Y nos vamos ya A donde tenemos que ir A la misión A ver Le damos Despegar Y no he mirado Que es lo que tenía De hacer Ahora me voy a... Es difícil que había Acabar con alguien O eliminar a alguien Pero bueno Eh... Vale Hay que ir para allá Vamos a hacer viaje rápido ¿Se puede hacer viaje rápido De aquí? Sí Vale Hiperespacio Atención Te damos la bienvenida A Marte Gracias Si puede hacer Viaje Pues menos mal Que está el viaje rápido Si tengo que ir a pata Hasta allí Me he dado Algo ¿Qué hago en Neptuno ahora? Entonces estaba Espera ¿Qué es eso? Estaba en el sol Hay una nave A la derecha No hay tiempo De admirar el paisaje Podría ser nuestro hombre Ah Aquí hay misión De abordar ¿No? Pasa Se están activando Las armas De la nave Prepárate Ah Vamos a ir Vamos a ir Madre mía Vamos a ir Si detrás de disparar No sol responde Tenemos gustosamente Uff Si volamos Esa gente Nos lo cargamos Y nos quedamos Sin artefacto Vamos a tener que amortar Vea con los motores Ponte mal Si no nos traje Vamos a ir Me ha dado todas Pero dice que hay que ir a por los motores Estoy ganando a los motores Voy a hacer algo especial No, no, no No, no, no Esquivo, esquivo, esquivo Si, se hace algo No es que van a... Es que no me han explicado cómo se aborda. Eso es, inicia la rutina de... Atraque, vale, vale, vale. Rescatemos a... Vale, 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 vale. Embarcar, ¿no? Embarcamos. Muy bien. ¿A dónde nos dirigimos ahora? Eh... Espérate, voy a sacar un arma, ¿no? ¿Cómo era el arma? Armas. No sé si esta tiene balas. No, no tiene balas. Munición. ¿Hay alguna forma de... ...de crear munición? ¿O no se puede crear munición? Pues voy a ir a hacha, ¿eh? Es que no sé cuál tiene munición o no tiene munición. Es que no sé dónde lo pone. En cuestión de eso voy perdido. Eh... Vale. ¿Es por aquí? Esto está abierto. Es que se puede interactuar con todo, macho. Vale. Hemos atracado, pero... Pavo de... Tía 150 de valor, ¿eh? Esto para venderlo... Al cuchillo. Cuchillo... Valor 35. Pero... No entiendo lo de atracar. O sea... ¿Es esto? O... O hay que ir a alguna ciudad allá. He escuchado cosas. ¿Por dónde se van? O sea, estoy perdidísimo. Tenemos que rescatar a ese tipo de la vanguardia. Eh... Vamos a negociar. ¿Tienes algo para mí? Ah, no. Contigo no quiero negociar. Eh... Sí, estamos ahora para preguntas personales, ¿sabes? Claro, pero si voy aquí abajo... ¿Es aquí abajo lo de atracar? ¿O dónde es, tío? Embarcar al... El frontier de la nave. O sea... Aquí hay algo que no... No entiendo. Donde quiera que vayas... Hasta luego. No, no quería hablar contigo. Eh... Bueno... ¿Es esto? No puede ser esto solo. O solo estoy ciego. Eh... Espérate, vamos a volver a la nave. Embarcar. Ah, vale. Ah, pues sí. Sí que es esto. Pero... ¿y qué quieren que haga yo aquí? Eh... Las misiones... Ah, espérate. A lo mejor tengo que usar el escáner, pues, eh. No. Ahora. Eh... Eh... Vale. Escanear. Eh... Escanear. A los enemigos de la nave de Moara. Pero qué enemigos. Es que no veo ninguna puerta, eh. Es que no veo ninguna puerta, eh. ¿Eh? No. 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 Es que me saca aquí, tío. Hostia, estoy perdidísimo, ¿eh? Cama dormida. Es que no sé, ¿eh? Cinta de vacío. Es que no veo la... Si hay una puerta, no la veo, tío. O sea, a lo mejor tengo que hablar con esta. ¿Vale mantener misión activa? Venga, vamos. ¿O esta era solo una nave para atracar y ya está? No te distraigas. No hay problema. Establecer misión activa. Tenemos que rescatar a ese tipo de la vanguardia. Pregunta lo que quieras. Además de... Perfecto, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Me han servido. ¿Quieres ver lo que llevo? Esto es que puedo comprar. Hostia, tengo 11.000 créditos. Madre mía. Esto lo puedo coger, ¿no? Estos son balas, ¿no? Munición. Adiós. Adiós. Donde quiera que vayas en los sistemas... Bien. ¿Cómo se ve el sistema de misiones? ¿Cómo se ve? Esto es la nave. Reparar. La voy a reparar, si se puede. Ya que estoy. Vale. Es que no sé cómo se ven las misiones. Y la misión activa que tengo... No aparece porque estamos en una nave... Y me dice que tengo que hablar con esta. A ver si hay que tener acceso a los diálogos. ¿Quieres decir aparte? Bueno, veamos. Perfecto. La exploración es... La exploración es... Dicho esto, antes de terminar, nos hacía... Y antes de que... La banda Nund... Aquí estaré. Venga, vamos. Claro, voy detrás de ti. Empieza a pensar que estoy ciego. Ah, macho. Si es aquí. Joder. Madre de Dios. Cuidado. Achazo. Ahora tengo que bailar. ¿A ti que no? омуw. No. No. Ah, macho. A ver qué más Que se la cargan Que se la cargan Espérate, es que no sé qué armas tengo con balas, tío No sé cómo se hace Es que esta tiene balas Así en los cuerpos Tiene algo de valor Ojo, que ha cogido un arma del tío este Y este No lleva nada No lleva nada Ay, fue más de ahora No lleva nada Bueno, tengo la llave, ¿no? Perfecto Vamos a hablar con el pavo este Qué alegría conoceros Seáis quienes seáis Parece que estamos todos bien Es lo que importa, ¿no? Somos de constelación Entonces, todo Bueno, solo lo conocía por historias Hablando de historias Nos han dicho que encontraste un objeto extraño estando de patrulla Entonces, ¿sabéis qué es esa cosa? Intenté colocarla en Cidonia Y el tío se pensó que le estaba vendiendo titanio falso No se lleva bien con los escáneres Para alguien que quisiese vender rápido un mineral raro No valdría nada Entonces, ¿crees que no debería usarlo como adorno para la nave? Eh Para mí un rescate bien vale una piedra rara del espacio Espero que averigüéis lo que es Gracias otra vez por rescatarme No sé qué habría hecho si no llegáis a aparecer Ah Vale, ¿no? O sea, ya me puedo ir Buen trabajo Además de conseguir un artefacto Adiós Vale, ya nos vamos a ir, ¿no? Bueno, bueno, bueno No tengo ni idea Ahora por aquí no es Se sale por aquí, ¿no? Y embarcamos Y la misión ahora, ¿dónde está? Bueno, igualmente yo creo que lo vamos a dejar por aquí Sí, yo creo que lo vamos a dejar por aquí Porque no me dicen nada más Supongo que habrá que desatrancar, ¿no? Habrá que Nos sentamos y desacoplamos la Desacoplamos Bueno, mucho de esta animación Y doy por hecho Que se marca la nueva misión, ¿no? A ver, misiones Vale, al parecer no cogí el artefacto No, 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 no Vale ¿Dónde le echéis el artefacto, tío? Bueno, voy a coger el artefacto Y ya terminamos el directo Ya hemos jugado bastante por hoy Y ya Si eso Si me da por seguir Pues Seguiré subiendo un poquito Eh, desacoplar No Mierda No quería hacer esto A ver ¿Dónde está la nave? Vale, no tengo aquí Al final me cargo la nave Ya verás Y la pregunta es Dice ¿Dónde está el artefacto? Eh Vamos a embarcar Ya sé dónde Tengo aquí Que es Por aquí Amigo Bien hecho Volvamos a la roja Venga, volvamos Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Seguimos por aquí Y subimos Y ya sí que sí Eh Desacoplamos nave Y creo que lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Vale, subimos Me encanta esto de De atracar naves, eh Eh Desacoplar Desacoplamos Yo puedo salir de Sí, supongo que sí, ¿no? Puedo salir de aquí, ¿no? O sea, si yo le doy a Vale, vale, vale Y puedo tener la nave aquí En el espacio Eso mola, eso mola Es que imaginaros un Un juego de Star Wars así Pero sin el sistema RPG Por favor Es que no me gustan nada, tío Lo siento Y que no sea tampoco un Dark Souls Tampoco No me gustan tampoco Todos esos juegos De rodar, poción Pegar, rodar, poción Pegar Eh, lo siento, pero Para que luego digan Casas sin crit Es repetitivo Pues nada Creo que lo vamos a dejar por aquí Eh En la inmensidad del espacio Espero que os haya gustado Un poquito Eh Algo nuevo en el canal Que es gameplay de otras cosas Que no sean Star Wars Eh Tengo pensado Y lo sigo pensando Que voy a hacer De Assassin's Creed Mirage Eh Ese sí que le voy a dar Bastante traya Porque Es una de mis sagas favoritas Assassin's Creed Así que Eh Yo creo que le daré bastante No sé si El día Porque a mí me dejan jugarlo El día Eh 5 A las 12 Porque cambiaron la fecha Era una semana Antes Lo han puesto Y No sé si Eh Podré hacer directo A las 12 Porque Eh Porque es muy tarde Y Y hacer directo Por las noches Es complicado por aquí Pero bueno Si no lo hago Lo haré El primer directo Lo haré O sea Lo haré sin hablar O sea Solo El tema de gameplay Y la historia Y luego ya al día siguiente Si caeré directo Eh Hablando Eh Ya veré Lo que hago Así que nada Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si no estáis Y Nada más Adiós Lo haré Es No 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 No